Pedir la mano a la mujer que amas no es nada sencillo. Aparte del miedo a un rechazo está el cómo hacerlo de forma original. Jivago, un fotógrafo brasileño, estaba viviendo el mismo dilema cuando se le ocurrió una idea muy original. Jivago sale desde hace ocho meses con Laura y ambos son fotógrafos de bodas. Tras pensar y pensar durante varios días sobre cómo proponerle matrimonio finalmente dio con una idea única. Una boda falsa. En tres semanas lo organizó todo hasta el mínimo detalle. Unos 240 invitados, el cura, un par de novios falsos y una iglesia. Cuando llegó el día Laura tan solo sabía que tenía que fotografiar una boda más y estaba metida en su labor cuando algo llamó su atención. De repente, la niña que portaba los anillos se colocó frente a ella y al abrir la caja había una foto de ella con su novio y un anillo de compromiso. Con los demás, danos tu opinión y no olvides compartir con tus amigos.